¡Eres! Estoy con José Manuel de la Sota aquí en Espacio Clarín porque va a pintar a beneficio. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de estar en el Espacio Clarín encabezando la delegación que ha venido de Córdoba. Tenemos ricas comidas cordobesas. Dentro de un rato tendremos humor, música, poesía. Un poco estar presentes en esta temporada no sólo en nuestras sierras que están repletas de turistas sino también aquí en Mar del Plata. ¿Qué va a pintar? ¿Ya pensó? Bueno, aquí estoy recibiendo el asesoramiento del que sabe. Pero en principio algo vamos a hacer un poquito de sierras. Acá que hay tanto mar, vamos a hacer un poco de sierras. Muy bien, algo de sierras. ¿Qué más ofrece Córdoba? A ver, ¿a dónde tendría que ir la gente? Tenemos todos nuestros valles turísticos que están teniendo un suceso enorme. El valle más tradicional es el Valle de Punilla cuya cabecera turística es Carlos Paz. Hay 51 compañías de teatro en Córdoba en este momento batiendo todos los récords de asistencia de público. Hace 10 años yo declaré a Córdoba libre de impuestos para todas las actividades culturales. El teatro, la música, los festivales no pagan impuestos porque queremos que sean un elemento de atracción para los millones de turistas que visitan nuestra provincia. Tenemos el Valle de Trasla Sierra cuya ciudad más conocida es Minaclavero pero indudablemente está lleno de playas sobre el río que son una hermosura. Después tenemos el Valle de Calamuchita donde las más conocidas son Villa General Belgrano, Fiesta Nacional de la Cerveza, Fiesta Nacional del Chocolate, de la masa vienesa. Ahí nomás está Santa Rosa de Calamuchita con un río maravilloso. Villa Rumipal, Villa del Dique, Embalse, son todas localidades muy bellas. También tenemos las sierras del sur, Alpacorral, toda la región del sur de Córdoba. Y ahora tenemos un destino turístico maravilloso. Para los que creen que Córdoba no tiene mar, les voy a decir que están muy equivocados. Córdoba tiene mar. Si sigamos hablando, ¿mar qué? Tenemos el Mar de Anzenusa. ¿Qué es el Mar de Anzenusa? A lo mejor algunos la conocen como la Laguna de Mar Chiquita. Pero en realidad es un mar interior de agua salada. Es la quinta laguna salada endorreica más importante del mundo. Tiene 6.000 kilómetros cuadrados con islas en el medio. Es mucho más grande que el Mar Muerto, que lo principal es también lagos de aguas saladas que hay en el mundo. Muchísimo más grande. Está ubicada en la zona noreste de Córdoba. Desde cualquier satélite de Argentina, como espejo de agua, es el más grande que tenemos. 6.000 kilómetros cuadrados. Y allí tenemos una costanera nueva, preciosa, muy bonita, con arenas hermosas. Tenemos una nueva hotelería, rutas nuevas para llegar a ese destino turístico. Es decir que la oferta turística tratamos de ampliarla cada año. Estamos terminando de construir un hotel cinco estrellas con spa termal, con la posibilidad de utilizar también el barro de la laguna como ocurre con el Mar Muerto. Y hay cremas para las señoras, van a salir como las cremas del Mar Muerto. Y cremas terapéuticas. Pero van a ir, las mujeres van a venir, pero de pañales de tan jóvenes que van a quedar con las cremas que vamos a tener en el Mar de Ancelosa. Si usted tiene que aconsejar a la gente la época ideal para ir a Córdoba, y no me diga todo el año. Nosotros decimos Córdoba todo el año. Nosotros también. La verdad es que tenemos, el otoño cordobés es precioso, la temperatura es cálida. ¿La primavera? La primavera también es muy linda, un poquito más ventosa. El otoño es maravilloso. Y el verano, bueno, es como todos nuestros veranos mediterráneos, con muy mucho calor. Es habitual que la temperatura supere los 38, 39 y los 40 grados. ¿Calor húmedo? No, no, es un calor seco. Es un calor seco, distinto del calor a la vera del mar, que tiene la humedad natural de la brisa del mar. En el caso de las sierras, no, es un calor seco, lo cual lo hace más tolerable. Claro. Pero de todas maneras, hay que usar buen protector, si no... Hay que usar protector todo el año, de día, cuando salimos, así sea, hacer los mandados. Salvo que sea morocho como yo, usted porque es rubia. Yo que soy morocho, ¿eh? Igual necesito. Bueno, un placer estar. Pero nadie sabe si estoy bronceado o de color natural, así, ¿eh? Usted tiene que decir que está bronceado, que estuvo en Mar del Plata aprovechando la playa. Tengo que decir que soy tostado fino en vez de negro. Claro. Bueno. Bueno, esto ha sido una entrevista súper divertida. Ahora conocimos algo de Córdoba que realmente llama la atención. Eso del mar me dejó pensando, habrá que ir a conocerlo. Es muy lindo, es muy, muy lindo. Hay hoteles boutique de gran categoría. Estamos terminando un hotel maravilloso que va a estar listo ahora en el mes de abril. Hay inversiones de todo tipo y hay entretenimientos que... Hoy la gente en una semana quiere aire puro, agua limpia, tierra sana, espectáculo, buena comida, buena atención, seguridad, buen transporte y si es posible todo barato. El desafío es brindar todo eso. ¿Y es barato? Y la verdad es que nosotros tenemos una agencia, acá está Gabriel Rayes que es uno de los directores, ya no corre más en auto, no nos deleita más como antes, pero ahora corre en el turismo. Entonces es uno de los directores de la agencia Córdoba Turismo, donde allí están representantes de la hotelería, representantes de las redes de bares, comedores y confiterías, los agentes de turismo receptivo, los transportistas, las distintas regiones y valles turísticos de Córdoba, en un directorio público-privado, con mayoría privada, es decir que ya la política turística no la fija un gobierno, la fijan los que están directamente interesados con el turismo. Y ellos son los que atraen cada vez más cantidad de gente, queremos superar los 5 millones de turistas en esta temporada. Y eso genera competencia sana. Eso genera competencia sana, inversiones y genera puestos de trabajo. Más de 160.000 empleos nos da el turismo en Córdoba. ¿Cuántas fábricas tendríamos que poner para tener 160.000 empleos? Imagínense, está por llegar una inversión automotriz muy grande que va a generar mil puestos de trabajo. Y eso nos emociona y nos alegra y tratamos de que lleguen todas las inversiones industriales. Pero el turismo solo nos da 160.000 buenos empleos y buenos sueldos. Y casi durante todo el año. Prácticamente, porque hemos logrado quebrar la estacionalidad con turismo aventura, con turismo deportivo, con el turismo con el golf. La presencia de nuestros golfistas en todo el mundo ha hecho que nuestros campos de golf se vuelvan muy apetecidos por todos los golfistas. Hay paquetes turísticos de todo tipo. El turismo aventura, el montañismo, el aladeltismo. Hasta las carreras de bicicross, donde tenemos la más importante de América, donde participan más de 4.000 competidores que largan entre medio de la sierra en bicicleta en algo que es inolvidable. Bueno, no lo dejo hablar más porque no para, no para de promocionar Córdoba y vamos a terminar discutiendo porque yo iba a decir que Mar del Plata es la mejor ciudad. Pero bueno, los marplatenses, podemos irnos en otoño, que no tenemos playa, a Córdoba. ¿Qué le parece? Además, generalmente, cuando uno vive, y yo he vivido en Carlos Paz muchos años, en una ciudad turística, cuando llega el verano uno trata de irse para otro lado. Y esto le debe pasar a muchos marplatenses. Muchos marplatenses que irán o a otras playas, o a la sierra, o buscando lagos, o a la Patagonia, o al norte argentino. ¿Por qué? Porque la ciudad donde uno vive, uno está acostumbrado a verla de una manera, y cuando llega la explosión turística, cambia. Yo me acuerdo en Carlos Paz, llegaban los ceneros y uno ya no podía dejar el auto con la llave puesta, estacionar en cualquier lado, las playas de estacionamiento con lugar. Era casi imposible. ¿Por qué? Porque así es el turismo, y enhorabuena que así sea, porque si no la gente no tendría de qué vivir. Pero el que vive en una localidad turística, a veces busca otra. Así que, a los marplatenses, vénganse ustedes en el verano para Córdoba, y yo les voy a mandar Córdoba, a veces para Mar del Plata. Trato hecho. Muchas gracias. Gracias, sí. Por primera vez en el Espacio Clarín, tenemos una actividad diferente. Se trata de cocina, y estamos con un chef increíble, que es Martín Altamirano. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. Aquí estamos en el Espacio Clarín. Venimos de Córdoba, y vamos a hacer algo de cocina en este lugar alucinante. Anoche hubo cabrito. Anoche hubo cabrito y perdices. Hoy va a haber, otra vez cabrito, unas tablas de fiambre de Colonia Carolla, y voy a hacer algunas otras cositas con queso de cabra de las sierras de Córdoba, y con higos de Córdoba, y unos duraznos de Córdoba también, tartar con unas espumas, y algo de humo también vamos a poner en cada plato. En Córdoba es muy común el queso de cabra, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo en la parte noroeste, la parte noroeste, donde está Tola, Quilino, con sus cabritos de Anfunes. Ahí tenemos mucha leche de cabra y quesos de cabra. ¿En cuánto tiempo? Porque los cocineros nos muestran el comienzo de la cocina, después, en un ratito tienen todo listo. Pero las que somos amas de casa renegamos con el tiempo de cocción. ¿Qué tiempo necesitas para una buena comida? Bueno, depende. Ahora, la cocina más sana que uno puede hacer en el verano son cosas crudas, un crudité de vegetales con una salsita, puede ir muy bien, un carpaccio, un carpaccio de salmón. No es necesario hacer cocciones tan largas. A no ser que, bueno, tengas un producto que lo necesite, si no, no. Está bien. ¿Y los condimentos ideales, por ejemplo, para quien quiera ser cabrito? Simple. No matarle el sabor, porque tiene un sabor muy sutil. No es como el cordero, que es power de sabor. Romero, aceite de oliva, un poco de limón, unos ajitos adentro, mechados entre la carne, al horno. Bueno, yo hoy lo voy a deshuesar para poder aprovechar toda la carne, porque va a haber mucha gente que va a querer probarlo. Lo voy a deshuesar para usar todo, todo, todo perfecto, que quede bien redondito y lo voy a hacer al horno. Uno al horno y el otro lo voy a hacer a baja temperatura con un runner, donde se va a cocinar al vacío. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a Mar del Plata y bueno, espero volver a cocinar aquí para ustedes.